Durante el último mes del 2016, la cantidad de personas que llegaron a donar al Banco de Sangre del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón prácticamente se duplicó en comparación con la atención que se realiza a diario. El llamado que hizo la CACA Costaricense Seguro Social en el país hizo eco en muchas personas que se acercaron a donar su sangre. En este pequeño banco de sangre atendieron en promedio 15 personas diarias. Durante diciembre se presentan más accidentes, lo que hace requerir más donadores para la atención. Estuvo muy dinámico, la verdad, sí hubo bastantes transfusiones. Afortunadamente, como en las noticias salía que se necesitaba sangre, hubo bastante afluencia de donantes. Entonces salimos. Había días que estábamos como tablas, casi que lo que se gastaba era lo que llegaba, pero por suerte nunca hubo escasez de sangre, siempre salimos bien. Como hubo seguro mucho reportaje de que fueran a donar, hubo mucha promoción, entonces en diciembre hubo un promedio como de 15 personas a 20 personas al día. La verdad es que hubo bastantes. Los voluntarios altruistas llegan con mucha frecuencia aquí. Los voluntarios altruistas son menos, que son los que vienen simplemente a donar por la comunidad, pero los que vienen a donar por algún conocido o algún familiar, igual son más, pero ha habido ocasiones incluso que los voluntarios altruistas han sido más. Y esos días son geniales porque realmente al banco de sangre nos encanta la gente que viene a donar por su propia cuenta, no porque simplemente tienen que hacerle un favor a alguien. Igual, ambas donaciones son importantes, pero nunca hay escasez. Aquí siempre hay voluntarios altruistas que son muy fieles. Es genial, sí. Hay gente que no falta por lo menos dos, tres veces al año están viniendo. En enero baja la atención de personas. En promedio llegan unos ocho donantes, por lo que actualmente el servicio es normal. Estamos bien, la verdad es que sí. Ya le digo, ahora en enero han empezado a venir como un promedio de ocho a diez donantes por día. Pero igual la demanda de sangre ha disminuido un poco, entonces por ahora estamos saliendo bien. O sea, no hay ni mucho, ni hay escasez tampoco. Quienes deseen donar sangre o consultar sobre el procedimiento pueden acercarse a este banco. ¡Gracias!